Con la construcción del nuevo puente a General Viejo, el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados trabaja en la última etapa de la ampliación del acueducto en Pérez Celedón. En este puente se adosará la tubería de 450 milímetros, se tratan de unos 140 metros. Que nos había quedado pendiente para poner a funcionar la planta potabilizadora en Miraflores, entonces teníamos que nosotros construir una línea de conducción que tiene que ir adosada al puente vehicular que ya está concluyendo la empresa que se le adjudicó por parte de Conavi y nosotros vamos a aprovechar esa estructura para adosar la tubería de 450 milímetros de diámetro. Se le adjudicó ya a una empresa, ya se le dio la orden de inicio y entonces estamos a la espera de la construcción. Son aproximadamente 120, 140 metros, que es lo que nos hace falta, ya para poner a funcionar la planta. La intención es que los últimos trabajos se concluyan antes de mayo. Con estas obras esperan que se ponga en funcionamiento la nueva planta potabilizadora que se construyó en el sector de Miraflores, por lo que proyectan que entre a funcionar a inicios del segundo semestre de este 2021. Esto sería prácticamente dos años después de lo esperado por las autoridades, que habían anunciado su culminación para mediados del 2019. Esperaría que antes del mes de mayo esa tubería ya esté instalada y nosotros poner a funcionar la planta a principios del segundo semestre de este año, del año 2021. Ya con estos trabajos serían las pruebas correspondientes. Eso sería la última etapa. Estamos nosotros haciendo pruebas en este momento de los componentes electromecánicos. Mañana se tiene una reunión con el equipo técnico de la parte electromecánica, tanto nuestra como del BCIE, para hacer pruebas, para hacer unos ajustes y dejar eso ya prácticamente listo a la espera de que se construya esta tubería y ya poner a funcionar esa planta. El proyecto de construcción de este nuevo sistema de abastecimiento del acueducto de Pérez Celedón incluyó tres etapas importantes. Se trata de la construcción de dos tanques de almacenamiento de un total de 1.300 metros cúbicos en Los Chiles y Daniel Flores, además de la línea de conducción de la planta al tanque, que son alrededor de 34 kilómetros. La tercera etapa era la construcción de la planta potabilizadora, que es la parte más importante del proyecto, con capacidad de tratar 150 litros por segundo, una captación de agua en el río General y un nuevo desarenador. El proyecto comenzó en el 2014 y cuando esta obra esté finalizada, sectores como el distrito de Daniel Flores serán de los más beneficiados según las autoridades. Sí, claro, sí, 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 eso durante muchos años la gente ha esperado, hay desarrolladores que están esperando que ese proyecto se concluya para ellos poder solicitar la disponibilidad de agua que tanto han requerido y que no se les ha podido brindar por la falta del recurso hídrico. Pero ya con estos 150 litros que se van a inyectar en esta primera etapa, pues se van a poder solventar todas esas necesidades y poder garantizar el agua a todos los sectores que en este momento tienen faltantes. Que le voy a decir, en los últimos años él ha hecho esfuerzos para poder garantizar la continuidad en el acueducto de San Isidro. Yo recuerdo hace 5 o 6 años que había muchos faltantes en la zona de Daniel Flores. Eso con obras que nosotros hemos venido realizando de manera paliativa, pues hemos venido disminuyendo esos faltantes y la verdad que ahora son muchísimos menos los faltantes que se dan en la época seca. Cabe indicar que el proyecto lo ejecuta el Instituto Costalicense de Acueductos y Alcantarillados con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Se invierte en unos 5.819 millones de colones y beneficiará a 125.000 personas por los próximos 20 años.